Bueno, UNRAF tiene un eje de trabajo muy fuerte en deportes que se inicia con las actividades deportivas donde los chicos y las chicas que estudian en UNRAF tienen la posibilidad de practicar varios deportes como básquet, fútbol y volei y participamos también de la liga deportiva. Y esto de la formación en deportes se inicia con un curso que se realizó sobre gestión de eventos deportivos y que después tuvo continuidad en la diplomatura de entrenamiento deportivo que se estuvo dictando hasta el momento como propuesta académica. Viendo la respuesta que tenían todas estas primeras acciones que UNRAF puso en marcha surge la propuesta de la Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo que vamos a estar inaugurando el próximo año. Sí, para agregarles, como bien decía Cecilia, nosotros en la universidad aparte de sus carreras de grado o pregrado también ofrecen diplomaturas y una de las diplomaturas fue promoción deportiva eso lo hicimos el año pasado en Rafaela, este año se hizo en San Guillermo con lo cual ahí vimos cómo interesaba este tipo de carreras y entonces ahí nace pensar en esta Tecnicatura la cual no se asimila con un profesorado de Educación Física eso se tiene que dar claro, no es eso sino lo que uno apunta es a brindar conocimientos en cuanto a la gestión del deporte en cuanto a la administración también del deporte, cuestiones legales entonces bueno, es una amplia oferta distinta a lo que sería un profesorado como conocemos que hay aquí también en nuestra provincia de Santa Fe Bien, Julio, su presencia, cómo fue convocado, qué lo trae por aquí Bueno, se juntaron dos o tres cosas una soy el nombre del deporte como todos saben y el ámbito educativo en la ciudad de Rafaela en la cual viví seis años y a la cual le tengo cariño y afecto hicieron que estas tres cosas juntas me sume a esta actividad entiendo que el deporte se tiene que profesionalizar en todas sus áreas de gestión y esto me parece que es una oportunidad para apoyar y me parece excelente y entonces acá estoy Julio Simple Bueno, a ver, es un gusto que estés aquí ¿Con qué sensaciones llegás? teniendo en cuenta todo lo que dejaste algunos pudimos aprovechar yo digo siempre una de las épocas más doradas del deporte de Rafaela amiga nacional, sudamericana recuerdo aquella presentación con Leo Gutiérrez con la medalla dorada ¿Con qué sensaciones te fuiste? ¿Y con qué sensaciones volvés ahora? Desde el punto de vista personal Rafaela fue un lugar excelente para mi familia y para mí para vivir nos vino como anillo al dedo fuimos muy felices acá y yo me pude desenvolver profesionalmente llegué de una manera y me fui mejor crecí acá, mejoré y mi carrera fue siguiendo ¿no? otros caminos va todo muy rápido eso y a veces no te permite siempre uno va para adelante no está revisando por atrás esto es en lo personal lo más importante es lo otro lo que yo pienso de Rafaela como lugar que yo creo que es una una ciudad que tiene un alto nivel de que está por encima del promedio de otras ciudades del país en el nivel de educación de capacidad de trabajo de proyectos que tiene seguramente cosas para mejorar como todas pero que a mí me parece este muy muy elogiable muchos de los proyectos que que Rafaela tiene es un lugar que tiene deporte habitualmente tiene para la cantidad de habitantes que tiene muchos eventos deportivos y y que siempre la veo bien ¿no? la veo yendo para adelante y esta universidad me parece que es otro episodio más que a Rafaela la destaca por encima de otros lugares Julio recuerdo allá por 2004 cuando llegaste a Rafaela a trabajar en menú que venías de una etapa muy importante en Real Madrid y bueno lo asocio con esta época en virtud bueno de un poco de lo que te trae de la tecnicatura de entrenamiento deportivo haber trabajado en ese entonces en una institución que es de las mejores del mundo si no la más si crees que 15 años después casi 16 es viable por ejemplo que se pueda aplicar un proyecto como la carrera así lo que lo quiere en instituciones en nuestro país ¿no? sobre todo en el momento de bienes económicos y sociales y demás sí la respuesta es sí a lo que al contenido de la pregunta que hiciste en aquel entonces yo justo cuando vine en Madrid tenía un curso de gestión deportiva profesional que se llamaba Alfredo y Stefano del cual yo participé en el área de básquet y bueno están por delante en España están por delante que nosotros en lo que es la profesionalización de la gestión deportiva pero creo que esto apunta a ese camino a recorrer ese camino ¿no? en cuanto a capacitar actualizar y profesionalizar la gestión deportiva dentro de las particularidades que nos tocan a nosotros nosotros estamos acostumbrados como país a veces sabemos que nos tenemos que arreglar y cocinar con lo que hay en la heladera pero si además vos te preparás con la con las herramientas y con los contenidos actuales lo vas a poder hacer mejor después uno se adapta a las capacidades de presupuesto o a la cantidad de personas que pueden estar participando pero no hay excusas para no seguir la corriente de actualización que el deporte tiene en el mundo ¿por qué? Julio yo sé que a ustedes tanto a vos como a la oveca Hernández no les gusta cuando se les hace esta pregunta ¿por qué la diferencia entre la mística entre el fútbol y el básquetbol? ¿no? pero ¿por qué esa mística? ¿por qué? a ver la generación dorada continuó de escola noción y bueno y todo otro y bueno fueron cambiando y se logró lo que se logró ahora con un subcampeonato mundial donde a ver todos quieren estar todos quieren jugar ¿por qué esa diferencia con el fútbol? sin compararlo ¿no? con lo que es el fútbol y lo que pasa es que vos me decís sin compararlo pero lo comparás entonces para contestar y que no parezca no bueno pero para contestarlo y que no parezca que vos decís no no te gusta contestarlo la realidad no es que no me guste la realidad es que yo creo esto el fútbol en Argentina es un fenómeno social totalmente distinto a todos los demás deportes en ese aspecto incluso se espejo de otras cosas de nuestra sociedad y entonces hay mucho dinero y muchos intereses de por medio y vive una realidad totalmente distinta a los demás deportes entonces ahí no se puede comparar porque si digamos si lo de Ginobili y la escuela que son subcampeones del mundo y campeones olímpicos está bárbaro pero Messi que es subcampeón del mundo y campeón olímpico está mal lo mismo para uno está bien y para otro está mal Escola no canta el himno nadie dice nada Messi no canta el himno no lo sabe entonces ¿por qué voy a comparar algo que cuando que no se puede comparar? porque las reacciones de las personas son todas totalmente distintas ¿no? entonces dicho esto creo que que no cabe en la comparación lo que sí le pasa al básquet que lleva 20 años en una atmósfera totalmente sana en la cual todas las personas pueden dar lo mejor que tienen si analizamos que el básquet en las últimas 8 competencias mundiales 2002 4 6 8 12 19 6 veces estuvo entre los 4 mejores del mundo está hablando de que el básquet está entre en la élite del deporte del básquet mundial hace 20 años y que en ese aspecto el equipo no tiene deuda ni interna ni externa y la dinámica es totalmente positiva el fútbol vive otra otra situación el fútbol es un fenómeno social le pregunto a lo mejor más con características sociológicas el básquet puede no serlo porque es mucho más racional porque implica mucho mayor lucidez en quienes lo juegan en quienes lo dirigen en quienes lo arbitran y hasta en quienes lo miran esto quizá lo podría contestar mejor que yo un sociólogo porque digamos pero en lo que tiene que ver con lo deportivo es todo igual pero cuando digo que el fútbol es un fenómeno social es que hay personas que te o sea yo te voy a te voy a referir a San Lorenzo de Almagro que yo iba a la cancha con mi papá y después voy con mi hijo y hay un recuerdo familiar ¿qué tiene que ver el deporte? es otro contexto ¿no? o que sucede que en una cancha de fútbol a veces a veces hasta una no voy a dar un nombre vamos a una cancha Rosario a ver un partido y sale la entrada 2.500 pesos los baños no funcionan te tiran bolsa con agua de arriba te moja todo eh 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 che cuidado con la seguridad que está la barra a cualquier otra cosa yo te digo vamos a ver esto vos me decís no loco partido de fútbol vamos entonces a partir de ahí de que hay cosas que solamente son aplicables al fútbol hay que analizarla eh desde ese lugar ¿no? eh eh si si seguimos hablando del del campeonato mundial del 2002 como un hecho doloroso y por ahí no lo ponemos al corralito antes que eso entonces de se tiene que analizar en una situación únicamente comparada con el fútbol eso es lo que pienso ¿por qué o qué te llevó a aceptar la propuesta de dirigir Japón sobre todo teniendo en cuenta más allá de lo deportivo que no se trata de una potencia en básqueto ni mucho menos y pasando también bueno por lo cultural ¿no? por lo que es tan diferente a nosotros raro la verdad que cuando digamos primero cuando me vinieron a hablar eh no pensé que iba a terminar aceptando eh fue muy largo el proceso y no la verdad que fue aceptar una apuesta diversa desconocida de un lugar lejano ajeno eso fue una apuesta distinta eh yo estaba en San Lorenzo eh durante el segundo año que estuve ahí en el club que después terminó siendo el último estaba a punto de renovar por otros dos y el juego olímpico como objetivo 2020 que se juega en Tokio eh el tratar la propuesta de ellos de hacer un eh un impulso en el básquet de Japón un cambio un renacimiento en el básquet de Japón en la ropa nuestra dice Kazuki Five que quiere decir amanecer cinco que era lo que se buscaba ¿no? renacer el básquet de Japón eh hicieron que termine aceptando eh lo que significa el desafío más grande de mi carrera no desafío como entrenador de básquet digamos como entrenador de básquet específicamente la selección argentina es lo más importante de mi carrera es Real Madrid también pero sí como entrenador como líder de personas como gestor de un de un proyecto eh ir a un lugar con una diferencia cultural tan grande tan opuestos a nosotros eh ha sido la exigencia más alta que me ha tocado enfrentar las herramientas de trabajo que yo tenía no me sirvieron más tuve que crear otras nuevas adaptarme totalmente a una cultura distinta entenderla y después empezar a trabajar ha sido para mí una experiencia fantástica la verdad que he mejorado he progresado un montón en estos años en vez sí por lo cultural hace poquito cuando estuvo la selección previa mundial hicieron una nota en televisión en Tice Sport en Japón y justo enganché un tramo donde contabas que vos querías incluir un pibe un jugador joven en el seleccionado y que por cuestiones culturales medio que había retesencia si por allí podés resumirlo porque me parece muy interesante la jerarquía en Japón es algo principal el respeto a los viejos la jerarquía tiene mucho que ver con la cultura japonesa y este chico estaba jugando en la universidad de Gonzaga en el segundo año y entonces históricamente se esperaba que para la selección de mayores primero terminen la universidad y después vengan y bueno ahí yo fui a ver en diciembre del 2017 lo fui a ver jugar y cuando termino el primer tiempo le digo al director deportivo este chico tiene que jugar ya me dice cuando termino la universidad todo le digo no es 10 veces mejor que el que estamos poniendo me dice pero la jerarquía y bueno fui todo el vuelo de Estados Unidos a Japón pensando por dónde entraba entonces en la reunión de management de la JBA preparé una presentación y puse que la jerarquía es muy importante que por supuesto hay que respetarla pero que en el básquet la jerarquía es como los jugadores juegan adentro de la cancha y si ganan no se pierden y que no le estábamos respetando la jerarquía bueno silencio interminable primero conversación en japonés larga y bueno bueno lo vamos lo vamos a a a convocar y bueno viste a veces se tienen que alinear las cosas viene en junio juega el primer día contra Australia y le ganamos a Australia por primera vez en la historia él hizo 25 puntos después le ganamos el día que debutó viste con 20 años entonces era evidente que tenía que jugar él jugó 4 partidos ganamos los 4 y se fue con 21 puntos de promedio y 9 rebotes nos cambió la cara la verdad entonces clasificamos para el mundial no con él él y otro jugador que se nacionalizó nos cambiaron la cara pero con él ganamos 4 partidos tuvimos que ganar 8 seguidos para poder clasificar pero salimos de una dinámica negativa una positiva ahí en ese momento la resiliencia era todo porque ya si perdíamos uno más estábamos fuera entonces era resistir y él nos ayudó a resistir Julio ¿cómo es hoy la Liga Nacional? ¿y qué jugador ves hoy de la Liga Nacional que está jugando aquí en nuestro país como para jugar en Europa o en la NBA si ves alguno? bueno la Liga hoy la Liga es indestructible está bien parida y nació como una competencia federal que resiste todo la crisis del 89 la del 2001 este momento en el cual cuando las economías regionales están un poco peor la Liga está un poco peor porque es una competencia federal entonces hay un nexo de jugadores a otros mercados con lo cual el nivel es un poco más bajo se va a recuperar como siempre hay jugadores que en este momento hay algunos jugadores jóvenes Campasso podría jugar en el NBA en cualquier momento Gabriel Deck también y Vildosa también y hay una nueva generación de jugadores jóvenes 2000-2001 muy buena de enorme potencial Cafaro Volmaro Farabelo Juan y Marcos el talento no no está organizado digamos los talentos nacen este desprolijamente ¿no? en algún momento en el año 1975 nació Fabricio Alberto y en el 1982 nació Delfino y en el medio nacieron Ginóbil y no Sion y Escola bueno después no es que eso se estoquea y en serio va tirando detrás hay el talento este nace cuando nace donde y donde este donde quiere vuelve a haber una generación de muy talentosa la 2000-2001 con la cual soy optimista para que la selección siga teniendo un nivel competitivo alto ¿podría cambiar en algo la relación de ustedes con la nueva comisión directiva hubo una modificación no lo sé no lo sé porque todavía no empezó a funcionar no lo sé a Fabian Boca lo conocen muy bien por por bueno con 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 yo lo conozco como presidente del club yo lo conozco como presidente del club no lo conozco como presidente de la confederación o de la liga de básquet si estuvimos hablando ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es?